¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué laaa... Tito 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 ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡GAS OUT! ¡NICE! ¡A BOMB HAS BEEN PLANTED! ¡OF! ¡MISSION BUILT! ¡LOCK AND LOAD! ¡LOCK AND LOAD! ¡GENADE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡MAY BAD! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡DOUBLE KILL! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!